Hey, Dibrucciones Internacional, Supersonido de Huancayo Presentamos con orgullo, Guadalupe del Perú, Lobo Dulce del Vuelgor Sa, 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 Santiago Fuiste mi amor, mi loca ilusión A la que le di toda mi vida etera Fuiste mi amor, mi loca ilusión A la que le di mi pobre corazoncito Fuiste mi amor, mi loca ilusión A la que le di toda mi vida etera Fuiste mi amor, mi loca ilusión A la que le di mi pobre corazoncito Y ahora te paso y me dejas Como si nada te importaría Y ahora te paso y solo me dejas Como si no me hubieras amado Y ahora te paso y me dejas Como si nada te importaría Y ahora te paso y solo me dejas Como si no me hubieras amado Doctor José Luis Cárdenas Y la cámara de comercio Concepción Y ahora te paso y me dejas amado Y ahora te paso y me dejas amado Mi loca ilusión Mi loca ilusión A la que le di toda mi vida etera Fuiste mi amor, mi loca ilusión A la que le di mi pobre corazoncito Y ahora te paso y me dejas Como si nada te importaría Y ahora te paso y solo me dejas Como si no me hubieras amado Y ahora te paso y me dejas Como si nada te importaría Y ahora te paso y solo me dejas Como si no me hubieras amado Ese pasito, santiaguero Ese pasito, santiaguera Carmencita Show por España Doctora Elvira Suárez Pobre de mí ya no sé qué hacer Este dolor no me deja vivir Pasan los días y no sé de ti Quiero buscarte y encontrarte Pobre de mí ya no sé qué hacer Este dolor no me deja vivir Pasan los días y no sé de ti Quiero buscarte y encontrarte Sa, 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 Santiago Sa, 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 Santiago Sa, 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 Santiago Con Guadalupe del Perú La voz dulce del cual flor Te lo digo yo, fabuloso récord Sí, señor Sí, señor